Santiago 417 Oye lo porque es para ti en esta hora Y tengo palabra de Dios para tu vida Porque viene del cielo y no de la tierra Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado Santiago 417 Y al que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Padre en el nombre de Jesús Tu presencia está aquí Gracias Jehová Gracias Gracias porque tu presencia Nunca se ha ido de este altar Gracias porque tu presencia Yo la siento aquí Yo la siento en mí Gracias Gracias porque tu presencia No falla Tu presencia No miente Tu presencia Es real Tu presencia Es necesaria Dios Vamos a considerar Dios mío Tu palabra Y lo haremos en un marco de bendición Tanto para el nuevo El recién convertido Como para el que no te conoce Como para el que lleva años sirviéndote Señor Porque hoy nos están mirando como Padre Con ojos de misericordia De benevolencia Y de amor Y de justicia Y pongo a los cielos por testigo De lo que tu harás en este día Y la gloria Y la honra Te la vamos a dar a ti Por Cristo Jesús Amén Amén Y Amén Le da otro fuerte aplauso al cielo Hoy vamos a predicar bajo el tema Que es pecado Que es pecado Iglesia A que cristiano Le gusta pecar Creo que a ninguno A ningún cristiano Le gusta pecar A cuantos cristianos Le gustaría evitar el pecado Creo que a todos Dicen amén Iglesia Pero por otro lado Si hay una definición Simple Y clara De lo que es pecado Señores Es Santiago 4 17 Fíjese De la manera Tan simple Que expone Ese versículo Lo que es Pecado Pecado Es saber Hacer Lo bueno Y no hacerlo Creo Iglesia Que deberíamos meditar Un poquito Más En ese versículo Y nunca Olvidarlo En el escenario De nuestras vidas Yo estoy convencido De que Dios Nos está hablando Hoy Porque yo estoy convencido De que Dios Nos está hablando Hoy Número uno Porque lo que yo voy a hablar Es palabra de Dios Número dos Cuando Como todos los domingos Fui a la presencia Del Señor Mientras oraba Le dije Que le traigo Al pueblo Al pueblo Que le digo A tu pueblo Que le digo A tus siervos Y a tus siervas E inmediatamente El Espíritu Santo Me iluminó Este pasaje Y yo nunca Peleo con Dios Porque El dueño De esta iglesia ¿Quién es? Espérese Espérese El dueño De esta iglesia ¿Quién es? Dios Y como Dios Es el dueño Suyo Y mío Y de esta congregación Nosotros tenemos Que escuchar Lo que Dios Nos va a decir Pero hay algo Que quiero decirle No se asuste Dígale al que está al lado No te asuste No te asuste Pero también vea Con la Facilidad Que uno puede Pecar Entendiendo que Pecado Entre las muchas definiciones Puede ser Oígame Transgresión Pecado Puede ser Una falta Pecado Puede ser Quebrantamiento De la palabra Y hay otros Que señalan el pecado Como desobediencia En fin La gente Tiene una idea De lo que es pecado Pero lo que yo Si quiero traerles A colación Es Que Dios Nos está diciendo Oigan bien Si ustedes Nos hacen Las cosas bien La Biblia Se las puede Catalogar Como pecado Mire lo que estoy diciendo Si ustedes No hacen Las cosas bien La Biblia Se las puede Catalogar Como pecado Pero como me dijo El Señor Porque usted No vaya a creer Que mientras me daba esto Yo no me asustaba Yo dije Señor Yo no quiero Predicar algo Que la iglesia Se asuste Me dijo Dile que no quiero Que vean el pasaje Como un pasaje Amenazador Porque no lo es Dile que no se desmotiven Al oír el mensaje Porque no es mi intención Dile que Inspire A mi siervo Para que escribiese Ese versículo Que cuando usted lo mira Usted dice Pero porque salió Ese versículo ahí Con calma Lea después El antes y después Y usted dice Porque ese versículo está ahí Porque ese versículo Está insertado ahí Pero yo quiero Que ustedes entiendan Que el versículo Fue escrito Para ayudarnos A mejorar Nuestro servicio A Dios Dios bendiga El único amén Que escuché El versículo Está escrito Para mejorar Nuestra relación Con Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios Cuando llega a la vida suya Y a la vida mía ¿Sabe qué? Dios quiere que usted ve Lo mejor De usted Lo mejor De cada uno Porque cuando Dios Llega a la vida De nosotros Nos transforma Nos cambia Para que seamos Imagen Y sustancia De la vida suya De la vida suya De la vida suya Repito El versículo Está buscando Que tú des Lo mejor De ti No lo trivial No a medias Y no cualquier cosa Que tú des Lo mejor Entonces ¿Qué es lo que Dios Se está buscando Con ese versículo? Que todo lo que tú Haga Lo hagas bien Que si tú vas a ser Amén Un cristiano O sea que Un buen Cristiano Que si vas A servirle Lo haga Bien Que si vas A adorarle Lo adore Bien Que si vas A cantarle Le quente Bien Que si vas A orar Ore Bien Que si vas Iglesia A ayunar Ayune Bien Que si vas A venir Al culto Venga Con deseo Bueno Bueno Para Dios Si vas A darle La mano A alguien Si vas A ayudar A alguien Tú lo vas A hacer bien Mire Mire Lo que Dios Está queriéndonos Decir a través Del versículo Y no lo veíamos Levanten la mano Los que trabajan Aquí secularmente Los que tienen Trabajo Los que Están aquí Los que trabajan Sabe Lo que Dios Le dice Con ese pasaje Que los que Trabajen A donde quiera Que trabajen Trabajen bien Dios bendiga Los cuatro aplausos Voy a volverlo A repetir Señores Que los que Están Trabajando Donde quiera Que trabajen El jefe Tenga que decir Ese hombre Es diferente Esa mujer Es diferente No hay que estar Velándolo A ese hombre Y esa mujer Se pueden dejar Solos Porque trabajan Mejor solos Que cuando estamos Presentes Eso es Lo que quiere Decirte El Señor Los que están estudiando Donde están los que están estudiando Levante la mano Ese grupito Que si vas a estudiar Me estudias bien Ahí está Saray Que se molestaba Cuando sacaba Ella sabía Que yo tenía Un problema con ella Dice Que nota Me sacaste Te acuerdas Y cuando sacaba Llegaste a sacar Una vez ¿Verdad? No Oh Ah Oh A Plus A A menos Ahí era Y yo decía ¿Por qué me sacaste? A menos Si se ponía que eso fuera A más Y ella me decía Pero es que saqué A En otras palabras Lo que te quiero decir es Que el hombre Hermano Que saca A Tiene que sacar A plus Amén Y que el que está sacando C Tiene que sacar B Y que el que está sacando B Tiene que sacar A Y que el que empezó Tiene que terminar Porque usted va a hacer las cosas Como Dios quiere Los hombres de Dios Empiezan Una cosa Y La Termina A su nombre Iglesia A su nombre Oh Gloria al Señor Aquí nosotros no podemos hacer El versículo que nos está diciendo No te pongas a hacer las cosas Por hacerlas No Señor Ni tampoco quiero que hagan las cosas Como quiera A veces yo oigo a Don José Cuando lo llamo Le digo Don José Hay que hacer esto Y Don José se para así Como él se hace Me hace así Así era que le enamoraba a las mujeres Le decía Chiquito pero bueno Se me zafó Don José Los secretos de usted Oiga iglesia Oiga Oiga Y Don José me dice Y le dice a Norberto Aquí si vamos a trabajar Vamos a trabajar bueno Porque es para Dios Y si es para Dios Hay que hacerlo Bueno ¿Dónde están los aménes? Si es para Dios Hay que hacerlo Bueno En otras palabras Ese versículo Nos está diciendo Ni quiero chapucería Ni quiero chapucero A su nombre iglesia A su nombre Tiene que empezar a grabarse Santiago 417 Y al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es Pecado ¿Qué es pecado? No hacerlo bien No es hacerlo Hacerlo lo puede hacer cualquiera Es que haya una diferencia Entre lo que tú haces Y hace otro Todo el mundo se puede graduar Pero no todo el mundo se gradúa Con Magna cum laude O con suma cum laude Hay quien se gradúa Hermano Amén Oígame Suma cum Sopla pote El asunto no va allí Ni está dirigido a esa zona Es a que te desconectes De lo trivial Y te vayas Hermana y hermano Amén A lo que es Sobrenatural Porque tú has sido Súper bendecido Porque tú eres Más que victorioso Porque cuando Dios Hace algo contigo Lo hace mi hermano Más que bueno Y si Dios lo hace Le dice a los hijos Ustedes también tienen que hacer lo mismo Cuando están los hijos del cielo Donde están los hijos del cielo Donde están los hijos del cielo Hay que decidirse hacer las cosas Buenas Bien Donde estuvo el pecado de Caín Caín que Caín sabía que Sabía hacerlo O no sabía A Caín le explicaron Como Abel Como era que había que presentar la ofrenda Se lo dijeron Se lo dijeron o no se lo dijeron Le explicaron Punto por punto La ofrenda se presenta así Y tú la vas a entregar así Donde es que estuvo el problema Y la falla de Caín Donde fue que estuvo el error De Caín Que a Caín Le pareció presentar la ofrenda Como quiera Le dijo Agárrala si quieres Y si no también Y a Caín Se le olvidó algo El principio De lo que puede provocar pecado Tanto que Dios mismo se cuidó de eso Y usted dice Dios mismo Váyase a Génesis Y usted va a encontrar Que cada vez que creó algo ¿Qué dijo? ¿Qué era? Bueno Y vio que era bueno Yo te pregunto Antes que alguien te critique Lo que tú hiciste ¿Ves que era bueno? Mira hermano Yo conozco y oído de gente en el mundo Que se perfecciona Porque ellos mismos se critican Porque la perfección no puede llegar Si tú no te criticas Si tú no te mejoras Usted puede ver algo que parece simple Pero eso que parece simple Costó esfuerzo Dedicación Tiempo Sacrificio Esto se puede hacer mejor Porque Dios no quiere Amén Que tú le entregues cualquier cosa Y Caín le quiso entregar cualquier cosa Y Dios desechó la cosa Y también desechó a Caín Y desechará a cualquier hombre y mujer Que venga aquí a hacer cualquier cosa A inventar cualquier cosa A predicar cualquier cosa A adorar cualquier cosa A decir cualquier cosa Si vas a predicar Predica bueno Si vas a cantar Es porque sabes cantar El que sabe hacer Hacer, hacer, hacer De hacer Lo bueno ¿Por qué usted cree que en esta iglesia Usualmente que nadie se sienta mal Cuando pensamos en arroz con gandure ¿En quién pensamos? Hay dos Hay dos Que se despuntan en esta iglesia Porque cada vez que hacen arroz con gandure Lo hacen bueno Se llaman Ruti Y Nelly Las hermanas Respóndame ¿Es o no es verdad? Ay Algunas están media genoja ¿Usted quiere que yo mencione su nombre? Ah pues Prepárenme un plato de arroz con gandure Yo lo pruebo y le digo Si está bueno O no está bueno O sea Cada cual Hermano Se tiene que identificar Con lo que hace Porque eso es lo que está tratando el mensaje De decir El que sabe hacer lo bueno Ah Entonces Si usted ha sido llamado Si usted se metió a hacer algo Si usted levantó la mano Si usted dijo Yo puedo hacerlo Es porque usted tiene la capacidad La habilidad Para hacerlo Y hacerlo Que todo el mundo diga Oh my God Deseen amén iglesia Deseen amén Tenemos que tener cuidado Díganle que está al lado Ten cuidado Porque lo que hay que hacer Hay que hacerlo Porque lo que hay que hacer Hay que hacerlo Usted no va a llevar A su casa A cualquier Rajeleña A que le arregle Algo que se le daño En su casa Eso no es verdad Eso no es verdad Usted busca a quien Al mejor Porque el mejor Que pasa Le va a dar resultado Pero A veces dicen Que lo barato sale que Lo barato sale que Eso es lo que está diciendo El versículo Si usted necesita Un plomero No se traiga Un electricista Por eso aquí estamos Hermanos Amén Codificando Los dones De ustedes Para que cuando yo necesite Alguien No vaya a llamar A la persona equivocada Porque si llamo A la persona equivocada No va a ser Nada bueno Pero si llamo A la persona correcta Va a ser algo Va a ser algo Va a ser algo Es un hombre Hay que hacerlo Bueno Hay que hacerlo Bien Si vas a trabajar Como diácono Que sea Si vas a trabajar Como mujer Que sea Si vas a ser maestro Que sea Si vas a ser pastor Que sea Pero si vas a hacer Iglesia Que sea Si vas a hacer Iglesia Que sea Si vas a hacer Iglesia Que sea 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 donde sea Este es donde esté El versículo Te lo está diciendo No tienes Por qué pecar No tienes Por qué estar En pecado Lo que tú Tienes que hacerlo Bueno Si la novia Sale con el novio Y no está Papá Ni mamá Ni el pastor No me saquen Del contexto Para formarme Un pretexto Y dice Vamos a hacerlo Bueno Aquí La línea Es Fina Y define Hacia donde Te inclinas Hacia lo bueno O hacia lo malo Hacia lo mejor O hacia lo peor Allá afuera en la calle Hay un proverbio Que dice Haz Bien Y no mires Y eso es algo Para la iglesia O sea Yo no voy A hacerle algo bueno A mis amigos A mis conocidos Yo no voy a hacer Algo bueno Para la mero Ojo Al cagüetear Yo voy a hacer Algo bueno Porque el bueno Está dentro de mí Porque el bueno Está dentro de mí Y como el bueno Está dentro de mí Todo lo que yo voy a hacer Lo voy a hacer Bueno Si voy a dirigir Dirijo Si voy a cantar Canto Si voy a ser un ministro Voy a ser un ministro Si voy a tocar piano Voy a tocar piano Si voy a tocar batería Voy a tocar batería Me gustó ese grito Ahí Alábaro Juan Oye Si realmente Estamos interesados En alejarnos del pecado Santiago 417 Te dice Lo que tienes que hacer Si vas a hacer un favor Lo vas a hacer ¿Cómo? Si vas a diezmar Vas a diezmar Si vas a ofrendar Vas a ofrendar Si vas a ayudar Vas a ayudar Usted tiene que preocuparse Usted tiene que interesarse Usted no puede dejar las cosas Para última hora ¿Por qué? Porque Porque te lo está diciendo La Biblia El que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Es pecado ¿Dónde están las costureras De la iglesia De la familia? Levanten la mano Las costureras Ahora no quieren levantar Qué bandida Las costureras Vamos levanten la mano Aquí no hay costureras ahora Ay Dios mío Si vas a coser Vas a coser Las cocineras Si van a cocinar Por donde quiera que sea Que vas a encontrar Que Dios Te exige Que las cosas sean Buenas Entonces no te pueden molestar Si alguien no te halaga No te pueden molestar Si los rellenos un día salen buenos Y otros No, no Yo no estoy hablando de ti Si los rellenos un día salen bien Y otros días no salen No salen tan bien ¿Cuál es el problema? ¿Será la estufa? ¿Será el fuego? ¿Será la leña? ¿Será Juan que se puso a perturbar? Yo lo que quiero es que usted vaya meditando ¿Por qué en vez de señalar No nos señalamos? ¿Por qué no decimos Yo pude haber hecho mejor? ¿Tú estás conforme donde tú estás? No ¿Quién aquí dice Yo pude haber sido otra cosa? Ahí está Eduardo Dios bendiga a los valientes Yo pude haber sido otra cosa Y tuve el potencial para hacerlo Y no lo hice Porque no hice Cuando tenía que hacer Lo que tenía que hacer Lo que se supone que hiciera Pero reconozca eso Y entienda ahora A mí Que usted no está donde está Porque no hizo A la hora de estar Lo que tenía que hacer Porque si lo hubiese hecho Bueno Usted no estaría ¿Dónde está? Gloria a Dios Esto se aplica a todo Enamórate de la persona correcta Cásate con la persona correcta Porque si no te enamoras De la persona correcta Toda la vida vas a ser un infeliz Y si te casas Y si te casas Con la persona Que no te tenías que casar Toda la persona Toda la vida vas a ser infeliz Y vas a tener que divorciarte Digan lo que digan Ay Gloria a Dios Eso como que Eso como que fue un golpe al hígado Esto no está en el mensaje Pero lo voy a soltar hoy Porque llega el momento De soltar las cosas Y si dos o tres Se revientan Que se reviente Pero yo tengo Fundamento bíblico Para sostener Todas las cosas Que yo digo Todos mis mensajes Están grabados Usted sabe Que cuando usted Se enamora De la persona Que no es Usted está en desobediencia Y no está haciendo lo bueno Dígame Dígame Oye o no es verdad Dígame Si te enamora De la persona Que no es Estás O no estás Haciendo lo bueno Ahora te lo voy a poner Peor Y si te casas Con la persona Que no se supone Que te casara Que es lo que pasa Que no estás haciendo que Que no estás haciendo que Entonces ¿Quién te casó? Hello Anybody home Entonces Tú no me quieres hablar Pero yo te voy a hablar Si tú te casaste Con la persona Que no tenías que casarte Porque Dios No te mandó a casarte Entonces ¿Quién está haciendo lo bueno ¿Quién está haciendo lo malo? Entonces Hay divorcios Que tienen que venir Por productos De arrepentimiento ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde están los mexicanos aquí? ¿Dónde están los mexicanos? ¿Tienen ají por ahí? Porque lo que estoy soltando Es ají Amén Gloria al Señor Óigame familia Esto no estaba en el programa Créame que esto no está aquí Dios lo trae Y yo lo añado Hermano Por eso Usted va a ver Que hay personas Que hasta que no van para atrás Para bompesar De nuevo Hermano Van a estar siempre Amén Podridos Enfermos Malhumorados Peleados Arriconados Engangotados Y destruidos Y cabizbajos Cuando usted se casa Con la persona correcta Lo primero que hay es Amor No pelea Cuando usted se casa Con la persona correcta Hay fidelidad No infidelidad Busque a ver Si se casó Con la persona correcta Se acabaron los amenes Se acabaron los amenes ¿Cuántos quieren hacer lo bueno? ¿Cuántos quieren hacer lo bueno? ¿Cuántos quieren hacer lo bueno? Denle un aplauso al Cielo Iglesia Son mensajes Que están ahí Alineados por la palabra Alineados por el Espíritu Mire El comportamiento De hacer cosas malas O buenas Es desde el principio La Biblia dice Hermano Que muere Josué Y después de la etapa De Josué Que vino a la tierra Al pueblo del Señor Jueces Hombres Hermanos De Dios Hombres Que trataron De encaminar Al pueblo Pero ¿Sabe qué? Hubo un momento Y una circunstancia En que la Biblia dice Que no había Rey En Israel Eso está en el libro Eso está en el libro de jueces Capítulo 21 Verso 23 Jueces capítulo 21 Verso 23 Y aunque yo tenía ese versículo Para predicar otro mensaje Lo voy a intercalar En este mensaje Y dice ese versículo En aquellos días No había Rey En Israel Ahora mire lo que ocurría Cada uno Hacía Lo que bien Le parecía A mí eso me voló La cabeza De los De los sesos Como decían Oiga No había Rey Se suponía Que el pueblo de Dios Hiciera lo bueno Pero a ellos No le dio Hermano La real gana De hacer lo bueno Y dice Cada uno Mira lo que dice Cada uno Hacía Lo que bien En gana Le venía Y cuando el pueblo Hace Lo que le da la gana El pueblo Cae en descrédito El pueblo Amados hermanos Cae en falta Cae en errores ¿Por qué? Porque si usted Va a hacer las cosas Las va a hacer Según La voluntad de Dios Las va a hacer Según lo que Dios quiere Y no Según nos parece Y esa es la diferencia La diferencia Del pueblo de Israel Fue que aquello Se constituyó En pecado ¿Por qué? No hicieron Diga conmigo No hicieron No hicieron ¿Qué? No hicieron ¿Qué? ¿Por qué? Porque ellos Como pueblo de Dios Fueron programados Para hacerlo Ellos Como pueblo de Dios Fueron programados Para hacerlo ¿Cuántos quieren Hacer lo bueno? Oiganme Oiganme ¿Cuántos quieren Hacer lo bueno? No espere por nadie Aquí hay gente Que si se hubiese Dejado llevar Por la forma En que vivían En su casa Hoy No fueran nadie Aquí hay gente Que tienen Escusas de más Para ser mundanos Aquí hay Gente Que son profesionales Que tienen la excusa De no haber llegado A nada Porque en su casa No había El testimonio ¿Qué? ¿Qué los cambió? ¿Qué los superó? ¿Qué los hizo ser Diferentes A sus demás hermanos? ¿Qué los hizo ser Diferentes A sus padres? ¿Qué los hizo ser Diferentes A los vecinos? ¿Qué los hizo ser Diferentes A las amistades? Que ellos Hermanos Amén Quisieron hacerlo bueno Y se perfeccionaron En las áreas Que tenían que perfeccionarse Entendieron En un momento De su vida Que la droga No era buena Que el alcoholismo No era bueno Que los vicios No eran buenos Que la prostitución No era la salida Que el mundo No era la salida Sino Jesucristo Y se decidieron Por el Señor Y tomaron De la mano Al Señor Y comenzaron A hacer lo bueno Para Dios Si vas a hacer algo Iglesia Haga lo bueno Si siente el llamado Por el ministerio Haga lo bueno Si siente ejercer una fusión En la iglesia Por favor Haga lo bueno Si sientes hablarle A alguien Por favor Haga lo bueno Sea lo que sea Haga lo bueno Haga lo bueno Haga lo bueno Haga lo bueno Porque la línea De Santiago 417 Ella para terminar Te dice Si no lo haces bueno Tengo que decirte Que lo que estás haciendo Al no ser bueno Al no ser de calidad Se te constituye en pecado Pero Dios te está diciendo No tienes que estar en pecado Dice amén hermano Dice amén hermano Simplemente Y llanamente Haga lo que dice Santiago 417 Y al que sabe Hacer Lo bueno Y no lo hace Le es pecado Padre Padre En el nombre De Jesús Gracias Por este mensaje Por recordarnos Señor Que lo que hagamos Hay que hacerlo bueno Que el culto Si lo vamos a hacer Lo debemos hacer bueno Que el trabajo Que vamos a hacer Lo debemos hacer bueno Que si nos vamos a casar Nos vamos a casar Para tener Para tener un matrimonio bueno Que si vamos a tener hijos Vamos a tener hijos Que sean buenos Que si vamos a tener una familia Vamos a tener una familia buena Que si vamos a trabajar juntos Vamos a trabajar Señor En la armonía De lo que es Señor Trabajar Es buena Señor Permite que en esta hora Cada uno de nosotros Pueda entender Que tú nos has llamado Para hacer cosas buenas Cosas excelentes Cosas de calidad Cosas que agraden Cosas que motiven Cosas que fomenten La alabanza a ti Señor Y que si hay alguien aquí Que está haciendo las cosas Incorrectamente Que hoy comiencen Señor A mejorarlas Que si hay alguien aquí Señor Que quiere entregarte el corazón Que te lo entregue De una manera buena Y sin obligación Y que te dé Por completo su vida a ti Porque a ti vamos a dar La gloria La honra Y la alabanza Hoy Mañana Y siempre Por Cristo Jesús Amén Amén Y amén Pongo mi ser A tus pies Cual perfume De grato olor Pues quiero llenar El santo lugar Con mi adoración Y vengo a ofrecer Mi Señor Mi corazón En adoración De grato olor 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 Gracias.